Por mirar el otoño perdí el tren de verano Usaba el corazón en la corbata Se subía una nube cuando todos bajaban Su madre le decía No mires las estrellas para abajo No mires la lluvia desde arriba No camines las calles con la cara que ensucian la camisa No lleves tu corazón bajo la lluvia que se moja No des la espalda al llanto No vayas vestido de ventana No compres ningún carro en desuso Mira a tu primo el recto que duerme por las noches Mira a tu tío el justo que almuerce y se sonríe Mira a tu primo el probo puso un banco en el cielo Tu cuñado el astuto que ahora alquila la lluvia Tu otro primo el sagaz que es gerente en la luna Tienes razón mamá Dijo el pendejo Y se bebió una rosa No seré más pendejo Y se bajó del viento Seré astuto Y saorí Y dio vuelta una estrella para abajo Y se metió en el metro Y quedaron las gaviotas en el río Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron Eres pobre pero ningún pendejo Y el pendejo fue ningún pendejo Y quemaba en las plazas las hojas que molesten en otoño Y llegó fin de mes Cobró su primer sueldo Y se compró cinco minutos de pendejo Entonces vinieron las fuerzas vivas Y le dijeron Has vuelto a ser pendejo Pendejo Seguirá siendo siempre el mismo pendejo Seguirá siendo el mismo pendejo siempre Seguirá siendo un pendejo siempre Debes dejar de ser pendejo Pendejo Y medio pendejo Con esos cinco minutos de pendejo Dudaba entre ser ningún pendejo O seguir siendo un pendejo para siempre Y subió las escaleras para abajo Hizo un hoyo en la tierra Miraba las estrellas La gente le pisaba la cabeza Le gritaba Pendejo Pero él seguía Mirando a través de los zapatos Entonces Vino un alegre y le dijo Pendejo alegre Vino un pobre y le dijo Pobre pendejo Vino un triste Y le dijo Triste pendejo Vino un pastor protestante Y le dijo Sacrosanto pendejo Vino un cura católico Y le dijo Reverendo pendejo Vino un rabino judío Y le dijo Judío pendejo Vino su madre Y le dijo Hijo No seas pendejo Vino una mujer de ojos azules Y le dijo Te quiero Vino un too Vino un padre